Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañe aquí en el dictamen en línea. Nos encontramos con el Director General del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, José Ricardo Ruiz Calmona, que nos va a platicar un poco del trabajo que se está llevando a cabo en Veracruz para evitar inundaciones como la vivida el año pasado aquí en esta zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, también en el municipio de Medellín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Marijos, se me da mucho gusto saludarte y me da más gusto estar dando este testimonio del trabajo que estamos haciendo aquí en el Nuevo SAS. Es lamentable lo que vivió Veracruz como Estado y particularmente la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río y Medellín, esta zona conurbada que es la más importante en varios ámbitos de todo el Estado. Y con el paso del huracán Carl y con la tormenta Matthew también, pues como tú bien lo dices, sufrimos graves afectaciones. Estamos desde mediados del mes de mayo ejecutando un plan integral de acciones para evitar afectaciones por la temporada de lluvias 2011 y fenómenos tropicales como lo son huracanes y ciclones. Este plan consiste en la designación de muchas cuadrillas, son aproximadamente 90 personas las que están participando desde mediados de mayo y hasta el día de hoy en este plan integral para desasolvar, limpiar, remover residuos sólidos de toda nuestra infraestructura pluvial, de todas nuestras redes de colectores, de drenajes, de pozos, de cárcamos de bombeo, también están incluidos las plantas de tratamiento, también están incluidos canales naturales que fueron creados por la propia naturaleza y que ayudan a desfogar los flujos pluviales cuando llueve. Todo este plan de acciones ha tenido un gran resultado. Nosotros aquí en el Nuevo SAS estamos dando ya resultados. Hemos removido casi 5 mil toneladas de basura, de lodo y de tierra de toda esta red de colectores, de tuberías, de cárcamos que te estoy platicando. Es una cantidad asombrosa de residuos sólidos que hemos quitado para que nuestra infraestructura pueda trabajar al 100% de eficiencia. De no haber hecho estas acciones, ahorita ya nos hubiéramos inundado. Esto no sirve de nada si no tenemos el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente. Aprovecho aquí para hacer un amplio reconocimiento a los tres alcaldes, porque junto con ellos hemos estado haciendo este trabajo. Ellos también con su personal y con sus departamentos de limpia pública, diario, codo a codo con nuestra gente, han estado también limpiando la basura que se acumula en muchas alcantarillas, rejillas. Sin embargo, esta basura viene de algún lugar y viene de la gente. De la gente que todavía no sabe cómo actuar cívicamente. Tuvimos puntos críticos. En esos puntos críticos, que fueron dos en el fraccionamiento Floresta, uno en la colonia Pósitos y Rivera y otro en la colonia Carranza, detectamos que lo que más influyó para que esos puntos se volvieran críticos fue el acumulamiento de basura. Recientemente presentaron unas cámaras que van a estar monitoreando la situación del canal de la Zamorana, que es el punto débil para las inundaciones en verdad. Es correcto. Este plan integral de acciones lo dividimos en distintas etapas. Hasta hoy a la fecha, nuestras cuadrillas siguen, continúan limpiando colectores, porque rápidamente se vuelven a solvar. La segunda etapa fue el implementar una estrecha coordinación entre este nuevo SAS y afuera la ciudadanía. En la segunda etapa nosotros determinamos la designación de unas cuadrillas de emergencia de nuestra gente y también determinamos la designación de unas cuadrillas de controlores ciudadanos para que estén supervisando en el momento de actuar el trabajo que hace el nuevo SAS a través de sus cuadrillas. Dentro de esta segunda fase y como última acción de esta segunda fase que hemos realizado, estuvo la implementación, como tú lo dices, de un sistema de monitoreo virtual online con dos cámaras que las ubicamos en el cárcamo de bombeo de la Zamorana, que como bien y acertadamente lo dices, es el punto medular en donde se pueden evitar o se pueden generar inundaciones en la zona más baja que es el floresta y colonias y fraccionamientos alrededor. Decidimos poner estas cámaras para que la gente pueda desde su casa, sin tener que salir de ella, desde su computadora, ver 24 horas al día, los 7 días de la semana y en el momento en que esté lloviendo, exactamente el instante en el que se prenden las bombas y empiezan a trabajar para evitar que se vuelva a inundar el floresta y alrededores. Una tercera etapa sería ya terminando el ciclo de las lluvias, ver si hubo alguna afectación en algún tipo de infraestructura, ver si se dañó algún cárcamo. Yo espero que no nos inundemos en este año. Si nos llega un fenómeno meteorológico de gran magnitud, como lo es un huracán de categoría 3, 4 o 5, la verdad es que ninguna infraestructura resiste las afectaciones que puede generar un fenómeno de esa categoría. Ahí sí, ya estaríamos implementando otro tipo de acciones, estaríamos implementando otro tipo de programas, sistemas de prevención. Si hemos tenido una mejoría importante en lo que es la recaudación, estamos comparando con el año pasado, con el 2010. En este 2011 hemos aumentado la recaudación, es decir, la gente poco pero está pagando más. Sin embargo, también te quiero decir que aún es mucha la gente que no paga. Tenemos 761 millones de pesos de cartera vencida. Es decir, esos 761 millones es dinero que la gente ha dejado de pagar aquí al sistema. Es una cantidad asombrosa, es una cantidad que es casi el 120, 130% del presupuesto anual del sistema. Recuerden que lo que nosotros cobramos no es el agua como producto, no es el agua como líquido. Es lo que gasta el sistema, lo que invierte el sistema y lo que nos cuesta operar toda esta gran infraestructura para hacer que a cada uno de ustedes les llegue el agua a sus casas. Y mientras no tengamos ese dinero que la gente deja de pagar, nosotros perdemos capacidad de respuesta. Si la gente pagara puntualmente toda, nosotros, vamos, estaríamos obligados, y así lo haríamos, a dar un servicio de 10, de más de 10. Ahorita tenemos que hacer lo posible para dar un servicio de 10, pero con muchas limitantes porque no tenemos ese dinero. gran parte del crecimiento y del desarrollo de una comunidad y de una zona metropolitana tan importante como es esta, depende en gran medida del buen funcionamiento de este sistema de agua y saneamiento metropolitano. A ustedes, amigos que nos van a ver en el dictamen online, les pedimos su apoyo, su respaldo, cualquier sugerencia, cualquier queja que hablen al 073 o que entren a la página www.sas.gov.mx para mandarnos a nuestro correo directo cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier denuncia ciudadana y también ahí pueden meterse a checar el cárcamo de bombeo de la Zamorana para que vean que nuestras bombas sí sirven, están funcionando. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos con nosotros.